Estoy sufriendo por ti Desde que tu te marchaste Por las noches yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves Vuelve y ya quiero mirarte Ya no supongo esta ausencia Y esta nostalgia es tan fiel Si no muero de tristezas Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo a que viene Si en mi vida me despreciaste Si amor no me vas a dar La mejora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Y como me hace sufrir chiquitita Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia es tan fiel Si no muero de tristezas Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Mi amor yo a morir Y aquí yo te esperaré Mi vida me despreciaste Si amor no me vas a dar La mejora que estoy vivo Mi amor no quiero nada No quiero nada, ni me llores te lo pido Mi amor yo no quiero nada, ni me llores te lo pido